María Luisa Martínez Luna, de la Benito Juárez, 39 años. Tengo una hija de 13 años que terminó el primer año de secundaria con promedio de 9.5. Está en una escuela que tiene la fama de ser un desastre. Ella tiene dos amiguitas que le están mal influenciando en su comportamiento, como hablar la mayor parte del día por teléfono. Bueno, es uno de los malos comportamientos que le están enseñando. Tuve que suspender las llamadas a celular en mi servicio telefónico. Además, mi hija gusta de pasar mucho tiempo frente a la computadora para estar chateando. ¿Es conveniente cambiarla de escuela? Ella dice que va a cambiar de comportamiento, pero que no la cambie de escuela. ¿Qué hago? Señora, usted conoce a su hija, sabe el nivel de compromiso que puede tener a esa edad. Y cambiarla de escuela siempre les genera mucho conflicto a los adolescentes, sobre todo. A todos, desde primaria hasta preparatoria. Pero usted conoce a su hija, usted sabe qué nivel de compromiso tiene ella, qué tanto respeta las normas de la casa. Y en base a eso se pudiera tomar una decisión, ¿no? Sí, se preocupan porque los adolescentes se comportan como adolescentes. Pues es muy fácil ponerle límites, más o menos controlar la cosa. No es necesario cambiar de escuela, pues la escuela, ¿qué tiene que ver? Pero qué fenómeno extraño. Todos los niños en conflicto, según los papás, es porque tienen influencia, mala influencia de otros niños. Sí, los nuestros nunca son los que dañan a sus amigos. Nunca. Son las malas influencias. Sí, no se engañen, señora. No son las dos amiguitas. Las dos amiguitas y su hija y 30 niñas más del salón están pasando por lo mismo. Algo que se llama adolescencia, pero tenga fe porque se supera, así se alivia uno. Siempre y cuando la madre no actúe de una manera cómplice y sobreprotectora. Cambiarla de escuela es ser cómplice de su hija y sobreprotectora. ¿Y sabe por qué? Porque usted piensa que con esto soluciona el problema y no es cierto. Con esto su hija va a hacer exactamente lo mismo y va a tener, con otro nombre, pero unas amiguitas iguales. Y se va a acostumbrar a que mamá solucione siempre cambiándola de escuela. No, no, no. Límites. Entonces le gusta pasar mucho tiempo hablando por teléfono. Bueno, ya no hay llamadas a celular. Frente a la computadora te la quito, se acabó. Se murió hoy la computadora de un infarto. Desconecto todo, quito el servicio de internet y se acabó. Cambiarla de escuela, eso no va a cambiar en nada. Usted lo que quiere es quitarse el problema porque las amiguitas, no, 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 no. Ella dice que va a cambiar de comportamiento. Tampoco, no va a cambiar, le quedan cinco años todavía. En los que no va a cambiar, se va a agudizar la conducta de momento. Y después tienden a retomar una vida con mayor responsabilidad y equilibrio. Pero no la cambien. Comprometala. Porque sea distinto. Y es que, fíjate, curiosamente, el día de hoy se publica una información acerca del uso de todos esos sistemas, no solo la computadora, sino el celular y la computadora, lo que implica el uso del internet, del correo electrónico, el Twitter y el otro. Facebook. Facebook. Fíjate que en esta primera década de este siglo, se supone que más del 80% de los jóvenes, entre los 16 y los 24 años, son los que lo utilizan en mayor porcentaje. Porque todavía a finales del siglo pasado, eran únicamente entre el 43, 44% y ahora estamos entre el 81 y el 84% de jóvenes que están la mayor parte del día pegados a alguno de esos sistemas. Hasta el verbito, el verbo que sacaron, están cliqueando. No, pero ahora ya la nueva forma de hablar, dos comienzas, él y ella, por ejemplo, comienzan a hablarse de ustedes, están recién conocidos. Pero van entrando en confianza y una vez él le propone a ella, ¿por qué no mejor nos tuiteamos? Sí, esos medios de comunicación, sobre todo el Twitter, el Twitter llegó y arrasó. Sí, 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 uno lo ve y dice, ¿qué es esto? Son frasecitas, entré a tal lado, salí de tal lado, me compré tal cosa. Es como ir reportando lo que vas haciendo a lo largo del día. Por lo menos al otro Facebook, pues son mensajes y se envía información y hay imágenes. No, aquí es casi una especie de reporte cotidiano de tu vida. Cotidiano, no, por minuto. Tu vida minuto a minuto.